que vamos a necesitar para afiliar con la piedra bueno primero que nada una piedra esta piedra de las berretas doble faz un lado más fino un lado más grueso esta es una piedra casera muy finita que a mí me gusta mucho que anda anda muy muy bien una escuadra para ver ángulos puede ser un semicírculo lo que quieras y ahí vamos a controlar más o menos el ángulo que queremos ya sabemos que 24 grados es eso o sea que seguimos la inclinación hay que estar así aproximadamente va a ser muy difícil dejarlo a 24 grados clavado 25 horas por eso siempre digo 24 35 10 grados de chance un whisky importantísimo para afinar el pulso y vamos a afilar dos cuchillos la cuchilla de casa que ya la mostré otro día que ya está media cansada y un cuchillo que me trajo un amigo que es de procedencia dudosa y es bastante flojito de papeles digamos vamos a afilar estos dos cuchillos para después hacer un test de control vieron como el que tiene más carbono queda más negro que tiene menos carbono queda más grisáceo y más manchadito no eso es lo que habrá el otro día del óxido bueno así ahora con el pulso más templado vamos a empezar a afilar primero vamos a ver los dos cuchillos están bastante bastante calzaditos bueno que necesitamos una tabla abajo de la tabla un papel húmedo para que no resbale la tabla un papel piedras hablen con alguien que realmente sepa de piedra en todo caso pueden hablar con cuchillos decía que ellos trae una cantidad de piedras que están muy buenas así que yo de piedra la verdad que no sé mucho no afiló mucho con piedra yo en realidad afiló más con la lija ahora de banda pero bueno por lo menos hoy le damos un tutorial como para que le agarren la mano la piedra bien hidratada vamos a arrancar con los lados más gruesos siempre agua y viene hidratada vamos a ver con el cuchillo del amigo chinito bien mojado bien mojada bien mojada y arrancamos hablamos que tiene que ser un ángulo aproximadamente así o sea que el cuchillo lo vamos a inclinar la fuerza le hace la muñeca la que hace esta mano es simplemente acompañar el estilo japonés seleccionamos un sector de la hoja y vamos hacia atrás y hacia adelante hacia atrás y hacia adelante es mejor afilar así es mejor afilar todo a lo largo de la hoja es mejor afilar haciendo círculos dejar en los comentarios cuál te gusta más a mí esta forma me parece más práctica pero bueno eso están en en cada uno esto la piedra es bastante bastante personal también pero esta forma estilo japonés en la que a mí me da resultado que va 25 grados 25 grados y empezamos un sector un sector 25 grados, 25 grados y empezamos un sector, otro sector, levantamos muñeca por la punta y miramos el filo vieron como rayó bastante parejo que hacemos con la chaira? la chaira vamos a hacer es asentar el filo que significa asentar el filo? enderezarlo yo creo que quedó bien afilada ¿no? ahora vamos a probarla afilamos por ángulo, más o menos le dimos unos 25 o 30 grados vieron lo que afilé? ¿cómo hace cuenta? vas mirando el filo, lo que va rayando si te pasas un poquito te das cuenta, como acá que me pasé ahí abajo y vas corrigiendo de a poquito, ¿cuál es el ángulo perfecto? lo vas a saber vos, te vas a dar cuenta vos cuando agarres afiles y vayas viendo como cambia tan, como va cambiando el corte para según lo que quieras hacer, la chaira ¿qué hacemos la chaira? asentamos el filo, ¿qué significa? el filo, no se olviden que fuimos así y el filo se va dando vueltas para un lado y para el otro, lo que hacemos acá es enderezarlo ahora vamos a probar si esta cuchilla corta yo creo que si ¿no? y bueno, ya que estamos agarramos y aprovechamos y dejamos a la piqui pronto la cebolla para darle la comida cuidado los dedos que esta recién afilada, siempre es más peligroso un cuchillo desafilado que afilado la cebolla ¿desafila o no desafila? vamos a probarlo juntos al menos que tengas una fábrica de cebolla, corta cebolla nos vemos nos vemos gracias 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 Gracias.